Así que dejen de atacar, porque yo no he hecho absolutamente nada. Nerea Godínez, quien era la prometida del joven actor Octavio Ocaña, dejó sin palabras a sus seguidores en redes sociales al compartir varias capturas de pantalla que contenían los últimos mensajes que Octavio le mandó antes de que tristemente partiera de este mundo. Fue a través de su perfil de Instagram que la joven de 25 años de edad publicó varias de estas imágenes de las últimas conversaciones privadas que tuvo con el actor que le dio vida a Benito Rivers en la serie Vecinos. Aquí podemos ver una serie de intercambios de mensajes muy amorosos que tenía la pareja. Incluso podemos ver una foto donde Octavio le está mandando besos. En uno de los mensajes el actor le escribió Te amo con todo mi ser, eres la mejor, soy tu fan, te amo mi guapa hermosa, eres lo mejor. Obviamente el maravilloso sentimiento del amor se desborda por estas capturas de pantalla. Nerea le contestó al actor lo siguiente Te amo más mi guapo, te amo. Rápidamente seguidores de Nerea y de Octavio llenaron esta publicación de me gusta y muchísimos comentarios. En algunos mensajes incluso la familia del actor le mostraba a Nerea su apoyo incondicional. Berta Ocaña, hermana de Octavio, se unió a la serie de comentarios para poder describir el incomparable sentimiento que aún tiene por la pérdida de una de las personas más importantes en su vida. Berta Ocaña en esta publicación escribió Duele tanto, era su mundo, pero ten por seguro que te cuida en todo momento. Vale la pena recordar que tras la pérdida de Octavio Ocaña, Nerea Godínez ha sido muy señalada en redes sociales y medios de comunicación. Ella incluso fue señalada como responsable de que el actor perdiera la vida. A pesar de todo lo que le habían dicho a Nerea, ella decidió regresar a redes sociales para seguir compartiendo imágenes del actor con mensajes muy emotivos. Aún así, Nerea tomó la decisión de bloquear la opción de comentarios públicos para evitar las advertencias y señalamientos en su contra. Y es que a pesar de que Nerea tiene que vivir con el sentimiento de haber perdido a su compañero, también tiene que lidiar con la serie de señalamientos por parte de diversos medios de comunicación y por muchísimos internautas. Muchas personas han mencionado que Nerea solo estaba por interés con Octavio. En varias ocasiones les dijeron que su amor no era real, que Nerea solo estaba con Octavio por su fama o por su dinero. Cabe mencionar que aunque Octavio Ocaña nunca tuvo hijos, él se hacía cargo del pequeño hijo de Nerea, el cual fue producto de una relación pasada de la joven. La propia Nerea ha mencionado que el pequeño incluso llamaba papá a Octavio. En las fotografías podemos ver que Octavio sí convivía muchísimo con el hijo de Nerea. Ellos tres eran una familia. Recientemente salió un video donde Nerea afirma que si todavía había alguna persona, dudando de que su amor era verdadero, que viera ese video. En la grabación se puede ver a la pareja, con los ojos muy brillantes, muy acaramelados, y dándose besos en un día común y corriente. En ese video Nerea escribió A los que dicen que no era amor, qué lástima porque entonces se ve que nunca lo han conocido. Te amo por siempre papi. Esto fue Famosos de Cerca, dale like. A este video suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.